buenos días bueno como habéis visto en el título ya habéis visto al principio voy a hacer pollo albino con champiñón es la primera vez que lo hago he visto una receta por ahí más o menos vamos a ver qué tal me sale bueno como habéis visto ya que los ingredientes mira vale tengo aquí la cacerola que yo uso mirar el pollo el hecho unas rajitas vale para que se haga bien por dentro o sea que vamos a empezar a ver qué tal me sale esto pues aquí vamos a poner aceite es la primera vez que lo hago no sé esto cómo saldrá espero que bien a ver que es que esto cae de poco así más o menos lo vamos a encender así y vamos a echarle sal y pimienta al pollo a ver ya he partido también los champiñones los he hecho ahí en láminas así esto cae de poco ahí pues ya está vamos a esperar a que se caliente y mientras voy a pelar los ajitos hasta que se caliente para primero vamos a hacer el pollo un poco luego lo sacamos y echamos la cebollita el el ajo y los champiñones hoy hace un día buenísimo buenísimo la verdad y a ver qué tal me sale esto y vamos a partir ahora la cebolla así ya lo tenemos todo vamos a ver yo creo que esto ya está lo tengo mirar al 9 que es el máximo lo voy a bajar un poco al 7 así para que se haga también por dentro y no se me queme por fuera pues vamos ahí a ver qué se vaya haciendo mirar ya lo vamos a sacar madre mía y ahora vamos a sacar el champiñón los ajitos que lo parto en láminas voy a bajar un poquito el chubo y la cebollita así ahí así en a nosotros nos gusta bastante la cebollita a nosotros nos gusta bastante la cebollita lo movemos lo movemos que bien huele el champiñón así mirar el pobito vamos a hacerle un poquito de sal a hacerle un poquito mirar mirar veis ahí que estaba un poquito y ahora le echamos el pollo vale pues ya está le vamos a poner el pollo y ahora le vamos a poner un vaso de vino vale este como es grande pues le he echado más o menos por aquí la mitad pero si es un vaso de esos de agua normal pequeños un vaso le vamos a echar y le vamos a echar una hoja de laurel ahí así y lo vamos a dejar cinco minutitos vale hasta que se consuma se evapore el alcohol cinco minutos mirar cómo vas que huele genial esto tiene una pinta yo creo que esta va a estar bueno bueno eh tiene una pinta me agarra me agarra las manos si también quería hacerlo con acompañado de patatas en la fridora de aire es que estoy precalentándola ya y ahí yo las hago así cuando hago esto las hago con cuadraditas mirad las hago así lo podéis acompañar también por ejemplo con arroz si queréis o sea eso con patatas con lo que queráis y esto ya está y esto ya está a puntito que bien huele por dios pues ya han pasado los cinco minutitos y ahora le echamos la misma cantidad de agua le echamos agua así así y le echamos dos cucharadas de soja de cucharadas de estas de las grandes una y dos lo movemos así un poquito para que coja ¿sabes? todo el saborcillo mira ya me está apretando los ángeles así vamos a subirlo un poquito para que empiece a cocer y lo tapamos y media hora a ver porque es que está así media hora y ya supuestamente tiene que estar voy a meter las patatas las patatas se ve mejor ¿no? vale pues mirad lo voy a poner aquí en el plato por ejemplo para osía dos militos así así y vamos a coger espera la salsita espera un momento ya y echamos un poquito de salsita con los champiñones así por encima y con la cebollita mirad es que esto tiene una pinta que sí sí o sea que vamos a comer y luego os cuento qué tal está bueno os voy a decir qué tal está está buenísimo a osía la ha encantado la ha encantado además que con los champiñones con el ajito con la cebollita está buenísimo de verdad como siempre os lo dejo en mi lista de reproducciones están ahí todas las recetas y nada espero que os haya gustado darle like suscribiros si lo hacéis me lo comentáis y nada un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao